Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis, esta vamos a echar una partida en pareja Partida rápida de 5 millones Bueno, pues vamos con María Nivel 75 Nivel 126, perdón Jugamos contra Andrés Ricardo C, nivel 47 Y contra JJ Pauli, nivel 66 Yo soy el azul Comenzamos Yo creo que sea que pongamos un poquito de musiquita para alegrarnos el alma Y es mi cifra, es puro, es dura, es mi nación, es mi cultura Hey yo Open mic y la pista flote Hey yo Con MC, vengan que explote Hey yo Ella es mi cifra, es puro, es dura, es mi nación, es mi cultura MC in the house B-boy in the house Graffer in the house DJ in the house Terrible, culto y punto Mi cultura en conjunto Movimientos callejero que no es tan oculto Trabajando duro para un buen producto Cantándole al niño, al viejo y al adulto Ahora en el mundo entero Los raperos estamos bien parados Porque el respeto está ganado Plata, zapatos, micrófono, datos Blancos y mulatos Viejos o novatos El hip hop en Venezuela ahora tiene un buen rato Sin necesidad de armamento Ha sido buen uso del talento Comento que en el cemento Los cuatro elementos Se piran de alimento al movimiento Y solo así del hip hop persevera El for real crecimiento El cemento Raíz del movimiento Quieres comunicar con sentimiento Tanta lo que vives y vives cada momento Párate de tu asiento Te veo lento Para volar un papagayo Hace falta viento Pero para representar hiposcultura Hace falta talento Postura y temperamento Consíguelo y después Te represento El que por ahí le dio Pero nadie vio De la calle fue la que nos enseñó A rapear, a freestyle Y ahora cuatro elementos Respetar Escucha rapeo MC, DJ, nafiteo B-boy verdadero Que en esto somos una mina No ganamos la vida Con rimas explotando Los bajos de flow Como nitroglicerina Y con style Tan duro como pelotas de espalda Ellos ni siquiera sabían De qué se trataba esta cuestión Cuando vieron a un negro Aterrizando de su balcón Al ver mi piel Empezó la discriminación Y que por qué utilizábamos Las nalgas, el pantalón Me vieron cara de huevón Pero hoy mismo agarró un micrófono Subirle, partirle, improvisación Nunca le pare bola Su mal intención Y a su cara de cañón Y por eso me recluto Esta agrupación Somos un estilo de vida Un medio de comunicación Una canción Como forma de expresión Para la nación Ya, ya no somos Una reclamación Somos el motivo Por el cual esto suena En radio y televisión Hey yo Como el mic Y la pista flote Hey yo Un exilio Y siempre flote En el piscigrafer es duro Que dura Es mi nación Es mi cultura Hey yo Como el mic Y la pista flote Hey yo Un exilio Y siempre flote En el piscigrafer es duro Que dura Es mi nación Es mi cultura En el piscigraferes duro Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan Que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura Y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me endulza la vida, la que calma mis enojos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama, cuando sangre se acuesta Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Y que digan en la radio Y que digan en la radio que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después de la novela Y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna Que lo digan en la china, que lo digan en la luna Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Guarare, 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 guarare Guarare, 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 guarare Guarare, 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 guarare Guarare Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Aquí estoy Y nuevamente Un testimonio real De mi vida Muchas veces caminamos Sin saber que pasará También preguntamos A veces, ¿Dios dónde estará? Pero él nos cuida Siempre está con nosotros Él nos cuida y nos protege Otra cosa Es que de él Tú mismo sea lejos 15 de enero del 9-6 Un día de gran emoción Estoy cumpliendo 13 años y haciendo la comunión En compañía de mi familia La gente que me apreciara en las 6 de la tarde Y salía de la iglesia En manos de mi padre que orgulloso de mí estaba Y un hombre extraño Fijamente lo miraba El hombre hablaba por teléfono y poco a poco se marchaba Y un auto extraño lentamente se acercaba Baja el vidrio de copiloto Y efectúan varios disparos Y el día menos pensado con mi padre Me acabaron Vi como en el suelo caía lentamente Y con la expresión de su rostro Me sentía impotente Entonces crecí con ese remordimiento Cada año que pasaba Era un chico más violento Con ese recuerdo Mis nervios desaparecían Y como a los 15 años Mi sonrisa no existía Mi mente estaba desarrollada Con mi conciencia desanguinario Ya era la peste social El marihuana del barrio Estamos en el 2005 Los años han pasado volando Ahora soy un asesino Que anda revolucionando Tengo una esposa que la amo Y ya va a dar a luz Su madre la abandonó en su corta juventud Ya mi hijo nació Gracias a Dios que está en el cielo Su madre dice que se parece a mí Con los ojos de su abuelo He ido reflexionando Alejándome del odio Ya que mi padre cumple año de muerto Y es el día de mi matrimonio Mi vida cambió por completo Y no podía creer Que el padre de mi esposa me quería conocer Siempre había soñado con una familia honesta En la vida hay que luchar La felicidad no cuesta Esta vida da alegría Como también nos da tristeza Y vivimos en un mundo Que está lleno de sorpresas Solo siempre soñé con una familia honesta Y pensé que a la vida Le perdería esta apuesta Todo el ser humano Tiene un lado de nobleza Hoy eres el depredador Mañana puedes ser la presa Me monto en un taxi Para irme a la iglesia Cuando pago el dinero Llega un recuerdo a mi conciencia Era su misma forma de ver El mismo tipo de apariencia Su mirada me reflejó Aquellos tiempos de delincuencia Le pregunto por su familia Y me contestó Que su esposa la abandonó Hace ocho años Por el hombre que el mató Entonces del sueño más hermoso Yo despierto Desenfundo de mi cintura Un águila del desierto Pongo el cañón en su cerebro Para dar el segundo paso De apretar el gatillo Y volar su coco en pedazos Me dice que no lo mate Que se dejaba atracar Que era un padre de familia Con tres bocas que alimentar Entre el odio y la amargura Le dije che, lo siento Tú fuiste el mother fuck Que dejó a mi padre en el pavimento Viejo sucio, cabrón Me bajo del auto Con mi conciencia tranquila Observo los dos lados Para ver si alguien me mira No hay moros en la costa Así que nada me incomoda Robí un lujoso carro de hurto Y llegué hacia mi boda Estoy en el altar Cuando se acerca mi esposa La veo un poco triste Durante la ceremonia Ya soy un hombre casado Y lo malo voy a olvidar Veo que mi mujer se desmaya Hablando por el celular Vuelve encima y preocupada Y empañada estaba a su vista Me dice que a su padre Lo asesinaron trabajando de taxista En el mordimiento me mataban Y no podía creer El hombre que asesinó Era el padre de mi mujer Todo se descubrió Y en la prisión fui encerrado Y con el tiempo descubrí Que yo era un hijo adoptado Que el señor que me crió Conmigo no fue realista Y mi verdadero padre Terminó siendo el taxista Me casé con mi hermana Le doy un hijo de mi sangre Perdóname Dios mío Pero voy a suicidarme Agarro una sábana Y la ato del techo No aguanto más con el dolor Que hay aquí en mi pecho Me subo en una silla Y hago un nudo en mi garganta Que mi alma descanse en paz Y pise en la tierra santa Y pise en la tierra santa Y pise en la tierra santa Esta canción va dedicada Para que agarren conciencia Lo que le gusta es tener dinero Y entrar en la delincuencia Perdemos seres queridos Amigos, padres, también hermanos Y hoy aprendí que la justicia No hay que tomarla por nuestras manos No hay que tomarla por nuestras manos Y ahora No hay que tomarla por nuestras manos Y ahora No hay que tomarla por nuestras manos Y ahora Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde, a Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida, a Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo, a Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo a Dios le pido. Los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos, a Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente, a Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo, a Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte, un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme, un segundo más de vida yo, a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, a Dios le pido. A Dios le pido. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo, a Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde, a Dios le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida, a Dios le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo, a Dios le pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte, un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme, un segundo más de vida yo. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, a todos los días, a Dios le pido. Que si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, a Dios le pido. Que si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón, a Dios le pido. ¿Quién va? Que el perro anda suelto. Dime quién va. ¿Quién va? Que el perro anda suelto. Dime no entrar, solo personal autorizado. ¿Quién va? Sin alma de repuesto. Hoy es papel quemado. Hoy sin cadena ni voz al voy paseando. Puliendo, viendo cuando ando. Otros andan buscando ojos bajo el fango. O estoy delirando malo. ¿Quieres bailar tu último tango con Marlon Brando? Siempre poniendo y quitando, siempre cantando y llorando. Me evalúo, me encuentro algún NMU. Necesito mejorar y no estar con el corazón roto. Amando a una mujer que ame a otro fotro. Ahora dime quién va. Que el perro anda suelto y con dinero suelto. Siempre hay algo que comprar en algún puerto. Tú no eres de este huerto. ¿Quieres mover el cuerpo? Si vas a echarme huevos con patatas y revuelto. ¿Quién va? Que el perro anda suelto. Tú dime quién va. ¿Quién va? Que el perro anda suelto. Tú dime quién va. ¿Quién va? Que el perro anda suelto. Tú dime quién va. ¿Quién va? El perro anda suelto. Tú dime quién va. ¿Quién va? Dime quién va. Especial dedicación a los que habitan los parques del mundo. Culos planos, malos ciudadanos. Hoy la vida pasa ante mis ojos en sólo un segundo. Un gran placer es para mí saber que cundo. Saber que en una calle de un bloque ya suena rap por más de una ventana. Que ya llegó el mañana. Que las heridas sanan con sal o con días de cama. Que lo que yo tenga, lo tenga el que me ama como sabana y cama. Te queda crédito, llama. Yo haré que entre la flama. Y luego la convertiré en pura filigrana. Derrochando ganas. Partiendo la pana. Estoy en alza y tú no vales pa' na', no. Ay mamá, yo sé que doy indama. Sabes que el perro anda suelto, men. Ay mamá, yo sé que doy indama. El perro anda suelto, men. Ay mamá, yo sé que doy indama. El perro anda suelto. Ay mamá, yo sé que doy indama. El perro anda suelto, men. Ay mamá, yo sé que doy indama. Ay mamá, yo sé que doy indama. Y luego la convertiré en pura filigrana. De una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí Cuando no estés junto a ti Y ahora préstame un poquito de atención Tan solo quiero tu calor Venga, déjate arrastrar Esta noche nunca acabará No tengas miedo a despertar Si no me busques en el viejo bar Ni me sigas a andar Mis sueñas y el viento las borró Tan solo quiero tu calor Cuando brilla el sol te recordaré Si no estás aquí Cuando brilla el sol Quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mí Cuando no estés junto a ti Y ahora préstame atención Tan solo quiero tu calor Cuando brilla el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol Olvídate de mí Cuando brilla el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol Olvídate de mí Yo no quiero tu calor Yo no quiero que llores por mí Te recordaré si no estás aquí, si no estás aquí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, no olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Era tan feliz, era toda alegría en mi ciudad Mi árbol florecía, todos querían venir a este lugar Pero mi sangre corrió y todo llenó a mi alrededor Hoy inspiro temor Nadie se acerca Hasta donde estoy Y alegría estuve en parada No creas que siempre fui así Alegría estuve en parada No creas que siempre fui así Nunca olvidaré lo que me dijiste un día sin querer Tú y yo somos uno Este amor nos salvará de caer Pero el tiempo cambió Y ninguna promesa sobrevivió Y ninguna promesa sobrevivió Hoy intento mirar Hacia adelante y hacia dónde voy Hoy alegría estuve en parada No creas que siempre fui así Alegría estuve en parada No creas que siempre fui así No creas que siempre fui así No creas que siempre fui así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!